La de la honra El turismo y la playa Estén capacitados para rescatar Todos ya tenían curso, cabe resaltarlo Pero le estamos dando más bien un curso de actualización Porque es importante al no practicar Y no es que haya que rescatar gente todos los días Es importante año con año Tomar un curso de refresco Para que siempre estés Activo y lo tengas en la mente Ok, ¿en qué consiste este curso? Específicamente, ¿qué van a estar viendo Los elementos de la policía? Ahorita en este momento Están tomando un calentamiento Y una prueba de esfuerzo físico Y más adelante van a aprender Cómo rescatar a una persona Una persona más grande, una persona más chica Cómo aproximarte a una víctima que esté en pánico Cómo arrastrarla de manera apropiada Si una persona está forciando mucho Vamos a analizar diferentes perfiles de víctimas Para que cada víctima pueda ser rescatada De la manera más apropiada Ok, ¿esta viene siendo la primera actividad formal De la dirección de turismo? Esta es la primera actividad formal De la dirección, así es ¿Qué otros proyectos vienen en puerta En estos primeros días de la administración? Estamos evaluando cómo atender mejor al turista Una mejor recepción para los turistas que bajan del crucero Y se quedan en progreso Ya estamos elaborando en algunos proyectos De mejoras de ciertas calles Restaurantes, restaurantes, este tipo de cosas Otro proyecto de activación de la ría Y hay un proyecto que es en el que yo más estoy involucrado Que va a ser una grata sorpresa para ustedes Todavía no lo quiero revelar hasta que yo tenga algo formal Pero es el proyecto más grande del departamento de turismo ¿Cuándo lo vamos a conocer? Yo espero presentarlo entre un mes o dos Muchas gracias De nada